Puchica mano, esta mierda se pega mano Ay Dios mío Puchica mano, llevo rato esperando a este cipote araganísimo y no se apura Esto es lo que más odio yo papá, que me manden a traer leña en el lomo, esto si no me gusta Es que se levanta tardísimo y después anda llorando ahí Cuando las hermanas no le quieren ni echar tortillas porque no tienen leña Ay Dios mío, por qué nacimos tan pobres, nosotros vamos a traer leña en el lomo papá Anda llorando porque las hermanas no le dan de hartar Pero cómo le van a dar de hartar si no le gustan ir a traer leña Y la desgracia es que a estas hermanitas mías desgraciadas Si no voy a traer leña, no me echan tortillas papi Ya rato pasé por la casa de él y le dije que se apurara, aquí vamos a traer la leña Pero nada que asoma Y no me dan comida, me dicen ellas, si no voy a traer leña hoy no se va a traer Es que estas desgraciadas desde que se levanta, se levanta con el leño en la jeta las pendejas Mira a tres leñas en el lomo Y lo más perre que sí está lejos, es que este desgraciado el halcón tenía que pasar Diciéndome ahí vamos a tres leñas y estas pendejas no le pueden decir eso Y no porque ya lo están despertando a uno Si no viene aquí otro ratito yo me voy a ir a la porra Hay que vea como le hace para que vaya a traer leña ese huirro araganísimo Que mierda Pero mi modo voy a traer leña porque si no voy a traer leña papi no me dan de hartar estas mierdas papi Algunos centímetros más tarde Pero vaya hombre Por lo menos allá viene este araganísimo Y que fachalas que viene con esa ropa Dios mío santo Vaya hombre Por fin llegaste huirro araganísimo Ay vos Puchica mano A traer leña Y sabes que los más perros que así están lejos Pero y luego ¿No te gusta hartarte? No Me encanta comer vos Pero es que estás pisada solo amenazada en paz Que si no voy a traer leña que no me van a dar comida Es que tienen razón hombre no entiendes vos Después ellas están batallando ahí para echar tortillas Ah pero te encanta hartarte la tortilla con leche Fíjate que les sirve ir a traer leña de pito Y digo que no que la leña no es buena y la de guarumo Bien sabes que la leña no sirve Arruinado que sos vos Mira otra cosa chucho ¿Cómo te pudiste vender con esa lengua? Con esa lengua Pucha vos Esos zapatos no son para ir al monte Hombre eso es para andar allá en el río Por lo menos sacando canguerejos A lo que pasa que las botas diules Se las vendió Ya estaban algo rompidas Se las vendía al comprador de latas Las que te di aquel día Sí Ay chucho En realidad que con vos Mira en realidad Y es más mira ve Vámonos Vámonos pues Mira te voy a pedir un favor Este Otro No vayas a despertarme todos los días Para que te leen Porque vas pendeja Solo que si vos llegas a buscarme Para pegarme Me dicen que Puedo quédate leña con vos Bueno y es que no te divierte Venir aquí al monte Mira cortando leña Que bonito llevar un tercio de leña Para la casa ¿Ven? Y es más mira ve Ahí donde vamos Solo hay leña de roble Buena leña No vayas a venir con esas charamuscas viejas O un tercio ahí chiquito Vamos a amarrar un buen tercio Vamos pues Apurate Vamos pues Acá venite Apurate 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 Ey vos mira ve pues ¿Qué? Mira ve que ya se secó el sanjoncito este ¿Por qué no este cangrejeamos un rato? ¿Qué? Es que vos No si es que para el hartazón Son buenos Leña primero ¿Cómo vas a coser los cangrejos entonces? Leña Sin leña No ya está igual que mis hermanas Ya que desde que se levanta Levanta con el leño en la boca Esos pendejos Pero aquí si hay leñitas Papeo lo bueno Hijo de puya mano ¿Y ahora por dónde me voy a pasar yo? Ah yo no me voy a mojar Si esa agua está arregladísima aquí Yo le voy a decir que me pase Escuche No hombre como voy a mojar Las patas yo Los pies Es la ventaja de andar con botas Aquí no hay ningún problema Ahora este huirro Cerote como puerca Vamos a pasar Ey Apurate hombre Apurate como para yo No me voy a mojar ahí Claro que esta agua está de ule ¿Y qué es lo que te dije entonces? Pasame a cucucho Ah sí ¿Qué crees vos? Ah Apura mierda Todavía hemos ido a otra leña A otro lado Es que aquí donde hay leña Ya vamos a llegar Donde está la leña Apurate cruza así No ¿Cómo me voy a mojar? Mira ve pues Dios mío Santo Mira ve Cruzame a cucucho Mira guirro cerote Va a ser la última vez Que te voy a pasar Hacia tú Mira bravo Está pasando Qué bonito Andar batallando Yo como que si sos Hijo mío Que puerto La última vez Que te voy a cruzar Hacia tú Dale hombre Apurate Ni que fuera caballo Dale pues Qué bonito Yo andar batallando Con estas babosadas Aquí ve Ah Ay Y que me vuelvo a comprar Las botas Así Venderlas otra vez Hombre Es más Mira Ahí Para que aprendas Está arreglado ¿Dónde? Usted no anda con botas Ay Dios mío No Pura mierda Pisao Pura 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 No fregues Y solo quiero ver Que vayas llorando Con ese tercio de leña Que te voy a poner Porque no creas Que vas a llevar Una latita Te voy a poner Las cuatro No me voy a llevar Bastante Me voy a Pura 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 Este pendejo Como que fue De mi papá La hichoca todavía Este pendejo Con cuidado Aquí Porque aquí Es donde te dije Que hay leña Mira Toda esta barbaridad Aquí Pucha Que si hay leña Aquí Venite Mira Aquí vamos a armar El tercio ¿Ves toda esa leña Que está ahí Sí Vamos a picar El tercio Y ahí Pues los vamos Ya verdad Por eso Que te dije En días de día Que vinieramos Aquí A este lado A la propiedad De Don Concho Porque aquí Si hay leña Mira Bueno pues Aquí vamos a picar Y lo bueno Mira Lo bueno Que ya tus hermanas Por lo menos No van a batallar Sí Ya no van a batallar Y ayudarme Con las chocas De tu hermana Sí Yo te voy a ayudar Con una de ellas Pero Si hay leña Aquí Está bien Se quita Sí Trata de agarrar La leña Más gruesa Viste No vas a llevar Las charamucas viejas No hombre Puchica mano El pie Que yo voy a llevar Gran tercio Un tercito Voy a llevar Si está perro Y aquí está Re lejos Y llevar leña No hombre Voy a llevar Poquito Ni crea Que voy a llevar Gran tercio Ni que él fuera Mi papá Que bonito Nada Quiere que le ayude Con mi hermana Y si Es pendejo Durmiendo Para ni echar Tortillas Pueden todavía Y peor Si sigue Por tanto Es que lleve Gran tercio Algunos centímetros Más tarde Ya estoy listo Ya lo voy a amarrar Donde está él Lo bueno que ya listé Mi tercio Ya estoy listo Lo voy a amarrar Aquí junto con vos Mira ¿Qué es lo que llevas De leña Veniste tan lejos Para llevarte A charambuscas ¿Cómo vas a llevar A chanchada Tus hermanas Esperan que lleves Buena leña ¿Vas a llevar Esa papada Mira el tercio Que yo voy a ver Pues este Del tercio ¿Cómo vas a llevar A charambusquero Venimos tan lejos Para llevar Esa puercada Pues es que está Re lejos Puedo llevar Poquito Es que vos No Tan viejo Con los huevos Peludos Ya Peludos Apenas me acaban De salir Los pelitos Y los coyolitos Mira Vamos a hacer una cosa Yo no voy a venir A batallar con vos Yo me voy a llevar A aquella lata Que tengo allá Y a vos Te voy a dar Ese tercio Ese tercio Te vas a llevar Ah no Ese tercio No me lo llevo Yo Me voy a cansar Vas a llevar Ese tercio Leña ¿Qué vas a andar Con? Mira Que chulada Para esa gracia Vas a venir hasta acá Para llevar Echar a charambusquero Está bien Te vas a llevar Ese tercio Mira Ese tercio Ah ese no me lo puedo Echar yo ¿Cómo que? Y me ayudas A echármelo Si Pucha Es re pesado Mira Pulcialo Pulcialo Que eso no pesa nada Es pura leña Se quita Aquí Yo lo puedo Quitate De ahí Babosada Mira Echármelo Para hartarte Eso es bueno Yo lo quiero Ir batallando Con vos Ahí Mira En el camino No quiero Escucharte Que vas Ahí Que me temen Las patas Que Que parece Que no tienes Pero Que en los huevos Huevos Dice Buscate Hay un palo Ahí ¿Sabes? Bravo Solo quiero Que vayas Con este Lo voy a hacer Solo quiero Escucharte Que vayas Ir Bramando Ahí En el camino Porque Ya vas a ver Es que no Para hartarte Eso es bueno Bien Dicen tus hermanas Bien Dicen tus hermanas Vaya Pero Comer Bonito Para que lado Esto no pesa nada Ves Mira No pesa nada Mirad Tu machete Con este machete Dale Con este machete Le apropo Verá 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 Yo me lo llevo Aquí Con ese papá Apoyate el tercio No puedo Dale Verá 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 Que Que Guirro Más inecto Este Mano Yo no sé Las hermanas Como batallan Con esta Puercada Que Buen pedazo De leña Conseguimos Por eso Yo quería Venir hasta acá Porque aquí Si hay leña De la buena Este Guirro Con ese Pilar Busquero Que Ni hay Pese Yo no voy a aguantar Ase De la aguante Ay Dios mío Ayúdame Dame más Aguante Apurate Apurate No quiero ir Batallando Con vos No quiero Escucharte Que vas Llorando Con ese Terrenico Ya Lejaron Ay Dios mío Esto De llevar Leña Diez Perro Para la Cada Mira Que Piguet Terciombo Pucy No vuelvo A venir A tener Leña Con esto Mucho Lo hace Mierda Aún Pucy Ya se Fue Pero Ay Donde Lo pongo Si lo pongo En el suelo Ya no me lo Voy a poder Echar Ay Pero Ya Aquí Las piedras Lo voy a poner Aquí Me va a costar Men Espero Esto De estar Jalando Leña En el Ojo Es triste Men Lo bueno Que ya Mero Llegamos Ya aquí Solo falta Pasar El zangón Y llegamos Bueno Y este Cipote ¿Qué se me hizo? Que lindo Están durmiendo En la casa Que la mamá Le diga Que eres Comida Pero Están durmiendo Porque venía Tres leña Y tres perros Se perdió Ay Dios mío Santo Ay Dios mío Ya se fue Adelante Aquel Pucy Esta Mierda Venía Tres leña Aquí Al cerro Y es Perro Mano Pucy Mano Mierda Carajo Ay Dios mío Mano Mierda Mierda Y pesa Buena leña No Soy de Robles Sápida Que lo pesan Ay Dios mío A ver Si me lo puedo Echar Mira A ver Pues Eso es lo que No me gusta El tortur Viejo Ya se habló Ay 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 Pero Por lo menos Aquí viene Ey ¿Qué tanto Te quedaste vos Ahí Hombre Apurate La próxima No te voy Ay Dios mío Ay Ya no aguanto Ya ¿Qué? Bueno Mira Yo me tengo que ir Papá Porque ya me hablaron Que ya llevaron Los caballos Allá Te lo vas a echar A lombos Este No Ponérmelo Voy a hacer otro Tantito Para avanzar Algo Mira Va a ser la última Vez Que te pongo Este tercio Leito Si esto Ni pesa Nada Mira Ay Ni pesa Nada Nada Buen Mate Casiado Este Hermano Ya no aguanto Ya se fue Este Puchica Que cagada Pero aquí Voy a descansar Puchica Solo espero Que me lo vuelva A echar Ay Ay Puedo descansar un rato Si se vaya Que se vaya La mierda Yo mira A ver Como me lo echo Algunos centímetros Algunos centímetros Más tarde Ay que bueno Que ya descansé Un rato Papá Pues ahorita Me voy Papá Me voy a probar Echar el tercio Tal vez puedo Vea papá Ese guirro Hay que vea Como le hace Para que se eche El tercio Leño Yo ya no sigo Batallando Por lo mismo Le di el tercio Mío Que ya lo tenía Listo Hay que vea Como le hace Yo ya voy a salir Aquí Papá Dios mío Por fin Papá Ya voy a llegar A la casa Que el guirro A ver De puercas Que hay que vea Y le voy a decir A la hermana Le voy a decir Que ese hipote No sirve Ni que me lo vuelva A poner otra vez Puc Que casi Pese Esta mierda Manu Ah no Puc Ay este Pendejo Ya de huevo Solo falta Que no puede Echarme Este tercio Dios Puchica Manu Esta mierda De pedo Manu No Puche Que de perro Ay 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 ¡Gracias!